Quiero felicitar a quienes hoy habéis recibido algunos de estos reconocimientos y galardones del que hemos hecho entrega, porque detrás hay actuaciones que demuestran la valentía, la solidaridad, la generosidad y ese compromiso social con Navarra, con los navarros y con las navarras y con el servicio público. Gracias a las instituciones y a la ciudadanía que colaboráis con la policía, porque ese papel es también importante y merece ser destacado y lo reconocemos también en este acto. En primer lugar, quiero poner en valor el incremento presupuestario que hemos destinado esta legislatura a Policía Foral casi un 30% más. Desde el año 2019 hemos aprobado 200 nuevas plazas de oposición pública y se han incorporado ya al servicio 104 nuevos agentes. Y en este sentido quiero destacar que la presencia de mujeres en el cuerpo se ha incrementado un 22% en cuatro años, con 118 mujeres ahora en la plantilla. En la última promoción las mujeres representaron más del 30% de las incorporaciones y además tenemos un plan de igualdad específico para la Policía Foral. Hemos logrado también la jubilación anticipada, una demanda de muchos años que por fin hemos podido materializar fruto de un compromiso colectivo. Estamos a punto de aprobar el reglamento de retribuciones que persigue una mayor eficiencia de la organización y que reconoce la especificidad y exigencia de la labor policial. En estos momentos la Policía Foral ofrece protección a 436 mujeres, de las que 34 disponen de un dispositivo de control y durante el año pasado se atendieron 818 denuncias por violencia contra las mujeres, el 42% de las registradas en Navarra. Ahora mismo tenemos el doble de denuncias que hace diez años. La Policía Foral, sois comunidad y hacéis Navarra. Y por eso nuestro compromiso como Gobierno es seguir apoyando el crecimiento, desarrollo y las competencias del cuerpo.